El iPhone se ha convertido en un fenómeno mundial. Desde hace varios años es común ver personas haciendo largas filas para poder ser los primeros en tener el último modelo de iPhone, lo que en mi opinión es algo muy estúpido, pues las primeras versiones de dispositivos electrónicos pueden traer fallas de fábrica. Esto es algo que ya se ha demostrado tanto en celulares como en consolas de videojuegos. Y sobre todo, ¿por qué hacer enormes filas para tener un celular que en unos meses dejará de ser una novedad? Pues cada pocos meses la compañía Apple hace rediseños de sus equipos con mínimas o nulas novedades, solo para aumentar las expectativas de la gente. Pero bueno, eso es tema para otro video. Vamos a lo que nos compete. La última versión del celular de Apple es el iPhone 11 Pro, lo que ya todos sabemos. Y si yo te preguntara cuál fue el primer iPhone, de seguro me dirías que fue el iPhone 1, que se lanzó allá por el 2007 y que dio inicio al enorme éxito de la compañía. Pero si eso es lo que pensabas, déjame decirte que estás en un error, pues el primer iPhone no fue ese que se lanzó en 2007, sino que data de mucho tiempo atrás, más específicamente de 1983, así como lo oyes. Así que acompáñame a ver la historia del primer iPhone de la historia. Sin más, comencemos. En los años 80s las cosas eran muy diferentes a como son hoy en día, sobre todo en cuanto a teléfonos se refiere. En aquella época usábamos los recordados teléfonos de disco, esos a los que tu mamá les ponía candado para que no estuvieras llamando a tus amigas o haciendo bromas a los demás, y así evitar que la cuenta del teléfono saliera cadísima. ¡Qué épocas aquellas! Y fue en esa época donde Apple decidió iniciar un proyecto secreto, y le encargó este proyecto a Harmon Hesslinger, un diseñador que ayudó a Apple a diseñar la primera computadora portátil de la compañía. El teléfono fue pensado como un diseño revolucionario para la época, pues contaba con una pantalla gráfica que se podía controlar con una pluma Stylus, pluma que se incorporó en posteriores dispositivos de la compañía. A pesar de esto, se desconocen las especificaciones técnicas del equipo, así como el sistema operativo que se iba a usar para el mismo. Aún así, en algunas imágenes podemos apreciar su pantalla, que se asemajaba a un celular actual o a un iPad. El teléfono nunca se lanzó al mercado por razones desconocidas, y quedó solo como un prototipo y precursor de lo que en años posteriores veríamos, pero lo más curioso de todo es que este prototipo se mantuvo en total secreto por muchos años. Solo fue hasta que algunos archivos sobre este teléfono fueron donados por Steve Jobs a la Universidad de Stanford en 1997, después de que este último regresara a la compañía. El iPhone de 1983 es solamente uno de los muchos prototipos del pasado de Apple. Hay incluso uno que se ve muy similar a un iPad. A pesar del tiempo en el que fueron creados, estos dispositivos podrían ser actualizados como productos para el consumidor final hoy en día. Sin embargo, siempre nos quedarán algunas dudas, sobre todo de qué hubiera pasado si este teléfono se hubiera lanzado en aquellos años. Tal vez todo sería diferente en la actualidad, pero sobre todo nos quedará siempre la duda de qué más nos oculta la compañía de la manzana. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.